Mira el estilo que tenga la gairo Estoy rindando, pulga a piri Esto esto que es? Esto que? Ay mi madre que buena me va de la tarta Y a mi no me gusta la tarta ¿Donde va? Mamá Esto que? Me parece que la madre está ahí pegando gris Está ahí pegando gris del fondo lo escuchas? No me pueden subir el IVA Ay, que buena mi madre, ostia, que fea es Jamón del Lidl Un regalito, ostia, visto, eso sí es de mi padre, me ha traído un regalo Ostia, un osito, que mono, es feo, ostia, son todos igual de feos No le veo la cara al niño, podéis... Nice tomillo, le gusta el tomillo, dice Que no tenga sueño, joder, por huevo Tengo que dormir aquí porque dice madre ya Ya es de día, si he cerrado los ojos, un momento Siempre igual, esto es una mierda Y el sueño, ¿dónde está? Que tengo que ver yo espada y tetas No hay ni tetas, ni mujeres con tres culos, ni nada Duerme mejor que yo el tío ¿Qué haces? ¿Ya me ha tirado el oso? ¿Y el oso? ¿Está el oso? ¿Qué haces el oso? Ahora te ahogao, es que te mete en sitio que no... ¿Y tanto eres, ostia? Ven para acá, ole, ese huevo ahí ¿Andes? Ya la he liado ¡Ya la he liado! ¿Eso qué? Ya no pasa nada, ya estoy tranquilo, ya me puedo ir a casa tranquilo gateando Que no hay problema ninguno No sepa... ¡Me cago el tío! ¡No, no, no! ¡Que me pillen, me pillen! ¡Jodeis! ¡Me voy para el tobillo! ¡Ah, es que me gusta el tobillo de esta mujer! Me gusta el tobillo de la mujer Estos son sonidos que he cogido así al azar del juego Que suena el bebé que tú manejas La madre... La guarra Dilo Guarra ¿Qué es la madre? Guarra ¿Cómo es? Guarra Eso es Más guarra que una mano Una mano guarra Guarra No muevo Si tú no mueves, come un quemame no al día Tu verás el ramadanes Y voces del osito que sale en el juego ¡Aaah! ¡HAPPY BIRTHDAY SWEETY! ¡SALA MADRE! ¿Qué haces metido en el armario? ¿Qué haces metido en el armario? ¡Nada aquí! ¡You've got to stop hiding from mommy! ¡No te escondes de la mama! ¡Jaja! 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 Vamos con este sonido Dale, no, dale, dale a la fiesta ¡Pero más fiesta, guillo! ¡Eh! ¡Jaja! ¿Y qué ha ido la cámara? ¡Jaja! Con eso voy a hacer una melodía así de Fuguete y eso ¡HITIOS! ¡Que me he equivocado de brazo! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Campana sobre! ¡Jaja! Vale, se ha sonado más o menos ¡Jaja! ¡Lento alto, esquina, dos euros cincuenta! ¡Jaja! ¡A tres cincuenta tiene! ¡No! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Olé! ¡Jaja! También he hecho hasta como... Siempre ha pasado ¡Sí! ¡Jaja! ¡Olé! ¡Lento coca! ¡Jaja! 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 He hecho esta melodía para que acompañe lo de antes, diré ¡Jaja! ¡Jaja! Más rollo, buen rollo, buen rollo, buen rollo, buen rollo, buen rollo, buen rollo, no, i, a, jajajaja ¡Jaja! Como me pica el huevo, ¿vale? ¡Jaja! He cogido a voce gregoriana Así está más cómodo, ¿no, hija? ¡Jaja! He cogido esta voce gregoriana para acompañar lo mismo de antes ¡Jaja! 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 Ahora tengo que hacer una base... ¡Siempre moviendo el sofá! ¡Y yo me tendré que sentar! ¡Jaja! Que tengo que hacer una base rítmica, que yo creo que lo voy a hacer así en planta... ¡Buenos días, señora! ¡Jaja! Voy a hacerla a ver dónde sale Movimiento de pelvis ¡Las Tiene voces de negro haciendo Hay que ser gay Bueno, os voy a enseñar la base a ver si acuestas Mira el estilo que tenga la cara Esto es un spoiler, resulta que hay una parte en la que te enteras que la madre Es la mala del juego He puesto esta para que parezca que viene la madre y se asusta El labio y yo Cuarto reirte de la gente con gafas Y ahora lleva dos pares Gayfas Hostia, aquí yo vete No, es mi canal He puesto al bebé en plan llorando ahí Me ha pillado el monstruo Y aparte he puesto un monstruo haciendo No 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 es rompida, es rotura Badum Eje Véase la mano de entrada para ver si que es guapo Así suena el pitío No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.